Con un marcador de 2 a 0 quedó el compromiso del pasado sábado en el estadio Rosabal Cordero, donde el municipal de Pérez Celedón perdió contra el club Espor Herediano. Este resultado los hizo caer nuevamente a la quinta posición, donde suman 11 puntos. Pese a esta pérdida, el equipo espera levantarse en casa este miércoles cuando reciban al municipal Grecia a partir de las 8 de la noche. En el cuadro afirman que necesitan seguir sumando en casa y por ello hacen un llamado a la afición para que los acompañe y por supuesto los apoye. Gracias por ver el video.